En el Día Institucional de la UNED se han llevado a cabo diferentes actos conmemorativos que concluyeron ya por la tarde con Palabras para buscar empleo, un concurso que ha dado voz a los estudiantes de la UNED, para encontrar la palabra clave capaz de abrir las puertas del mercado laboral en plena crisis económica y ante los elevados índices de paro. Esta palabra fue desplegada en una gran pancarta en la fachada trasera de la Biblioteca Central de la UNED. La palabra elegida, ilusión. El Día de la UNED es una costumbre que iniciamos el pasado año, coincidiendo con que hace hoy 37 años se celebró el primer Consejo de Gobierno de la UNED. Se ponía en marcha una universidad que entonces era novedosa, que entonces era un proyecto y es una gran realidad. Y es un día en el que queremos primero reunirnos todos los que somos UNED para compartir el orgullo de ser de la UNED. Yo soy de la UNED y esto realmente es un motivo de orgullo para todos nuestros antiguos alumnos, para todos nuestros actuales alumnos, para todos los profesores tutores, los profesores que formamos la casa, el personal de administración en centros y aquí, que intentamos realmente construir una universidad cada vez más potente, de más calidad y yo creo que hay que celebrarlo. Poco después de este acto se llevó a cabo un concierto solidario en nuestras cuatro lenguas para cerrar la jornada del Día de la UNED y también con el ánimo de recaudar donativos para destinarlos en su totalidad a la Fundación Save the Children para sus actuaciones con las víctimas de los terremotos que asolaron Haití y Chile. Cuatro cantautores en nuestras cuatro lenguas Uxía, en lengua gallega Ruper Ordorica, en lengua vasca María del Mar Bonet, en lengua catalana Y por último, Luis Ramiro, en lengua castellana Como los pájaros del invierno Seré la excepción Mi dolor no lo cura el tiempo No estoy loco Estoy re loco por vos No estoy cuerdo, es el recuerdo Son muchas canciones que cuentan historias cotidianas de lo que nos pasa más o menos a todo el mundo Y bueno, yo creo que es una de las formas más bonitas de que la gente pueda vivir historias Al igual que lee una novela, pues escucha una canción que le cuente una historia Y le va a emocionar y le va a recordar partes de su vida con esas canciones Creo que también es bueno que las canciones tengan una parte balsámica, ¿no? Te ayuda a ir tirando un poquito Y en mi caso es así, ¿no? Yo creo que es un método para salir un poco de ti Y bueno, yo lo hago en lengua vasca Es mi elección y... Y bueno, siempre suelo decir que si hay dos hilos que me atan Uno me ata a estas elecciones, a mi origen, a mis afectos, ¿no? Y otro es el que me ata a mi tiempo Que es el tiempo del rock, que yo siempre digo, ¿no? Para mí el rock no es solo un determinado tupé O unos riffs de guitarra, sino... La música popular de mi tiempo Y a mí me ha ayudado un poquito para comprender algo más, ¿no? ¿Qué va todo esto? Y bueno, estoy en ello Con la música se cerró un largo día de actos conmemorativos Para celebrar que la UNED, año tras año Sigue siendo la universidad con más alumnos de todo el territorio nacional Ahora que nadie me lleva a la latina Ahora que nadie me dice mi gallego